¡Buenas! ¡Buenas! Hemos llegado a nuestro destino Apulo Apulo Está muy, muy, muy lejano A un mundo que va a la muerte Muy, muy lejano ¿Primera vez? Ahorita ya está Nemo Tú no Pero enojado ¿Primera vez no? No Por fin ya había venido Mi primera charma Allá se puede ver el lago El lago Está Está para que vayas corriendo ahorita Se pueden tirar uno así de la orillita ¿Todo lo que vamos a ocupar? Eh... Vuelta vamos a ver primeramente ¿Qué cuesta la entrada? Porque aquí donde llegamos se llama Apulo Apulo A nosotros nos cobraron 8 dólares por todo Unos 50 por persona y un dólar por moto ¿Los requisitos para entrar al lugar? Ser mayor de edad Se deja un documento ¿verdad? Un documento ¿Moto o en carro? Yo entregué la licencia La licencia Por primera vez lo voy a ocupar Porque mi policía le ha entregado la licencia Se la entrega a ellos Por primera vez lo voy a ocupar Cero bebidas alcohólicas Cero bebidas alcohólicas No permiten animales No permiten animales Así que... De hecho andate Ya salí No... Tampoco para bañar Para utilizar las piscinas Necesita traje de baño adecuado O sea... No muchachas No muchachas No muchachas Hombre de bañador Y no camisas Ajá Alicradas Ajá Y para los hombres solo calzonetas No camisas O para la barra barriga Gran panza Gente La panza loca Está bien grande el lugar Yo siento como que estuviéramos en este cosol Si me acuerdo Pero el lago Si el lago Es lo que cambia el lago Pero sabes lo que me gusta Que tiene piscina Porque si vos no querés ir allá Ajá Te metes a la piscina Nosotros cuando venimos Nunca utilizamos la piscina Es todo el lago Dejamos irse acá Para no dejar ustedes los... No trajiste los para... No, no traje para amarrarlos Como venimos en la cagua Navi Y la acepta en Navi ¿Qué? ¿El qué? ¿No los roban? ¿Los vamos a reclamar? Si se los roban vamos a reclamar Si se los roban vamos a reclamar ¿Los reclamar? Ya somos de verga ¿Por qué no las ha cojado? Pues no, porque no son duros como nosotros Es una UM Street Una de esas quería yo antes Pero luego me desanimé para... Al saber de que Para hacer el cambio de aceite Hay que quitar todo Ah estas son las que le quito todo Si No porque bien chivas Las entradas de aire de atrás Pero mira el asiento así Todavía está más chiquito La narca le cabe allí Me duele el culo ahí De verdad me duele la narca Ahí en la moto de joven ¿Ya ves? Es que vas a creer que es $2.50 y no trae radiador Amas y el bolso de joven La misma figura del Spicer tiene Si la misma La misma Si que llevo yo la ya Si que llevo yo la ya Bueno vamos a recorrer el lugar a ver cómo está Te lo vamos a mostrar Primero fuera bueno empezar de allá Para acá o de allá para acá No, de aquí Ah miren tienen hasta tobogambi Ahí abajo donde están las duchas Hay para ducharse ¿Tienes atrás de shampoo? No Shampoo Shampoo Y hoy con eso pelo Ya ni peina me anda cargando la ala Ni cola ni nada Se va a ahorrar de andar gancho No voy a alizarse el pelo Nada de eso Bienvenida a nuestro mundo Y ahí solo le falta poder Como los de la tienda Ya le va a decir Ahora es más rápido Viene el bolado Y no está haciendo frío gente Pero nosotros venimos en el solazo Por eso también veníamos con esto No van a pensar que es helado Mira y aquí mismo me dicen que vende tu amiga Conmigo Aquí adentro Sí es el primer puesto Creo que es este Pero hay este Ahí vamos a almorzar Sí Buen pescado Frito Miren Hay restaurante Sí Literal como si fuera teco a sol No lo pueden esperar No lo pueden esperar No lo pueden esperar No lo pueden esperar Ya que sí Los niños Un aplauso para esta pareja Que se ha enamorado Hubiéramos subido aquí el tiktok Donde viven en la moto ¿Vale? ¿Vale? Bueno hay varios Como kioskitos Sí Bueno la piscina es donde esta ¿Piscina? ¿Una? ¿Una? ¿Donde? ¿Tiene tobogán? El tobogán es chivo Si hombre Pero ahora si venden alguna licha o calzones No pero bueno No es que No es licha No es que No es que Las donas No es que dicen que No es que Que agostece da ¿Verdad? O sea Que bonito Eso es lo que espera uno al llegar a una playa Esto es como en Cancún Como que fuera Es que literal Como que si fuera una playa Calma Que sirena Este lago Si Que está bonito Como el del Cuatepegue Que fue puyo No ¿Qué pasó con el del Cuatepegue? No se No llega usted Como así El faro lo podemos ir miraba que chivo que hasta arena tiene chela me enamoré de aquí voy a traer a la novia la chuga el 30 el 50 en el 80 una vez y está bonito no es muy recomendado a cambio en el lago de los pangos si lo malo que estamos bien lejos porque está bien bonito imagino todo ritmo a pulo pero está menos que en la playa pero si está bonito bien en cancún me siento más con la ale y su trajecito y de los 80 y su pelo de los 80 no es que así se ve si o no bien estilo así se mira no vale no va a librar de estos bichos es que apenas primer día bienvenido gracias gracias no 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 es que en moto está perro traer cosas no 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 está bonita la calle de nosotros nosotros nada afuera adentro del agua ¿Qué pasa? Fue puro Desde la orilla ¿Ladaban? Sí En Perri Pero siempre con chalef Yo me lo quitaba porque se ahorcaba Todos los que ahorcaban Ahí estábamos a ir al Faro Pero Es un mirador cabrón Es un muelle Un mirador ¿Valió la pena? Sí El dolor de nada El dolor de nada Y de regreso de ahí otra vez Eso es lo perro Yo siempre digo El problema no es llegar El problema es regresar Porque uno ya va con huevo Ay, sí También había rato Que me iba durmiendo Ahí estábamos Sí, ganó todo el peso Mira Se han ido a pasar Y camarse a la orilla Ellos tienen un paseo bonito De media hora Que le cuesta 15 dólares Con 4 Vamos a una lucha 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 No me bailan al agua Jajaja Ah, va a ir a ti Cualquier lugar Vamos a buscar Ya 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 Que bonita para cuatro personas a las cuatro personas 30 minutos ahí depende con quién persona hasta 40 minutos en la cueva del amor entrando en la cueva del amor y puede hacer de todo no se te va mal el amor no dejes nada tal vez te va bien porque hoy ya te va demasiado mal demasiado mal está bonita vamos al paro quiero ir arriba para mostrarles más a los suscriptores mira son caras yo me he quebrado con ligera que bello bastante no me canso de decir que parece la orilla de una playa o sea como tendría que ser una playa o si eso exactamente si tendría que ser una playa el detalle del lago cuate es que el problema es que estamos como en un barranco casi cierto dios pues no hay como ese espacio como acaba ajá ya te cansaste no yo si yo si hoy si va a caer y acá me va a caer porque con esas pastillas que me están tomando no agarramos fuerza hoy si vamos a la escuela del volcán si ya próximamente en enero que así se va a ir que se te enteró de que año esta cosa nunca termina ya grito hoy 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 aquí le voy a mostrar lo mejor que hay la mejor vista de apulo el faro wow oh my god si mentirle es grande grande dios ay no se bañó la cabeza alejandra y aquello que es ah cancha creo que es si si no me bajo la presión ahí que se le suba que se le suba una coquita una coca ay no ve que bonito que vista que bonito que bonito bueno yo no estoy bajando bicho aquí yo no estoy bajando bicho tiren mi enlace y me bajen ay no me cansé de escuchar lo que te amas me cansé hay también algas pa si yo estoy viendo hay algas bueno planeado tenemos bañarlo también aquí en el lago yo creo que mayormente en el lago en el lago va a estar bonito así a la Katherine no le toca que comprar un short si si porque como ahí dijeron que es solo con ropa y se alicrada otras de baño entonces y ando en charba me dicen así si la verdad que es así siempre me dicen pero ya veo que ya ves que en algunos lugares la gente es algo pedante o le van a agarrar jacarapata imagínese de la parte bueno de mi parte o sea si hubiera sabido que iba a pagar hubiera venido vivir en el salvador y no conocer esta parte o sea para mi que si como que mucho nos habíamos tardado ya que mucho nos habíamos tardado ya que mucho nos habíamos tardado es que este techo no se quedaba porque hubo una mujer no quería venir ba dale no se hace el rogado se hace la azocada si porque imagínese un día ya teníamos el lugar y dijo que no que no le convenía y en la noche fue la que aviso como tipo 10 creo que aviso y yo así me brincaba esta bonita esta bonita como dijo el perro de armadura guau guau que bonita que bonita no se se siente una paz a mi me gusta más este lago para bañarme que el lago de Coatepec esto esta 10 veces mejor hay algunos que dicen que este es este es mas este mas sucio pero el lago de Coatepec siento que es mas sucio que este yo siento que si porque por como lo veo me echa si esta bonito y la foto queda chiva ahi la van a ver vista próximamente no me canso de decir que que bonito que chulada la verdad que chulada bajemos los lago cuantos vamos todavía un tantito este como se llama todos los lugares que escoges Joel siempre va como 10 de 10 10 nunca me equivoco mire es que literal como que si fuera la playa si bien chulo que bonito se ve ahi me mató el tapo si aquí también le hice una toma para allá vieron que chulo ah en Cancun Cancun y el día dice que el grupo techo nunca iba a viajar a Cancun estamos en Cancun ahí le andamos traiendo la fuerza así que próximamente va nos vamos a bañar si próximamente a bañarlo vamos a disfrutar del lugar almorzar impresionado por el tema yo es que mira ya soy sincero cuando me dijeron al lago de Lopango yo me pasaba solo un lago nada mas y ya y ya el lugar te explique babosa pero es que mira es que es muy distinto aplicar con ver ya osea porque yo ni en fotos yo tampoco yo nada yo a mi nunca me gusta como buscar fotos porque yo quiero la primera impresión pero al igual ya ir a acá creo que osea el camino si le digo que es tan largo para nosotros por esa motivo porque en carro si una hora una hora y media dos horas máximo si dos horas mucho en carro nos hemos tardado como tres horas y media si si porque senti que desde de allá osea prácticamente desde que habiamos llegado San Salvador para acá si nos tardamos un poquito si ajá igual como pasamos a desayunar si pasamos a desayunar todo el tema todo el tema hay hambre chéole y la suerte de cuanto se está revivando para que caiga cabal en la cabecita en la cabecita depende no vamos a poder bajar bueno así que creo que lo despedimos aquí ay lo despedimos perdón lo despedimos lo despedimos desde las alturas acá en Apulo desde Cancún desde Cancún carajo desde Cancún vengan a visitar amigo se los recomiendo así pues si van a venir traiganlo traiganlo también un escritor que va a venir aquí un microbus comenten ahí en el video techo yo quiero ir pero vengan con nosotros traiganlo pero vengan un buen carrito así que bendiciones amigo bye bye pobre y gustoso